Buenas tardes a todos, acá estamos en el Club Sport con una iniciativa de la gente de tenis un torneo re lindo, con un montón de gente, de jugadores así que, nada, darle las gracias a ustedes por haber venido presentarle a Mauro y a Pablo, que son los chicos que están a cargo del tenis y bueno, ellos les van a contar un poquito de cómo se desarrolla el torneo y cómo va a ser todo el fin de semana Hola, ¿cómo les va? Bueno, el torneo es un doble caballero que arrancó hoy se juega mañana, el lunes, y calculo que terminaremos el martes depende de cómo vayan saliendo los partidos ¿Alguna dama? Y alguna dama que ha jugado en rol de caballero pero bueno, juegan bien, así que se la aguanta con los varones y nada, 14 parejas, 28 inscriptos de Salto, de Rojas, de Recife, de Pergamino hemos convocado a la zona y vino así que bueno, estamos muy contentos Buenas tardes, y no mucho más que agregar a lo que a lo que acaba de decir Mauro como nos ven, acabamos de terminar de jugar en este preciso momento por eso estamos medio agitados y muy contentos porque, bueno ya nos hemos visto otras veces y ya venimos hace tiempo trabajando recuperando, recuperando nuestro querido club espor en este espacio del deporte que amamos así que estamos muy contentos sobre todo por la cantidad de gente que es cada vez más la gente que está jugando al tenis y bueno, sobre todo tener vida de club en espor bueno, para ir cerrando un poco agrego el comentario que decía Pablo también la actividad está en pleno crecimiento esto es pura y exclusivamente gracias a ellos y a toda la gente que que viene a jugar y que acompaña la actividad que es una actividad súper importante para el club y bueno, nada los invitamos a todos a a concurrir a ver algún partido si quieren sumarse a la actividad lunes y martes también vamos a estar con actividad tenemos un servicio de cantina que están ofreciendo las chicas de hockey y también del club así que, bueno nada, los esperamos a todos y nuevamente gracias Víctor y gracias al canal por haber venido